Esto sí, esto sí, esto sí, esto ya es otra cosa, eh, aquí ya va, uno ya tiene nivel, ya, ya, eh, eh, no te partas, 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 me cago en la puta, muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí estamos de nuevo con un gameplay y un juego llamado Bridge Constructor, en este caso el medieval, eh, este juego, eh, hace ya un tiempecito que salió, pero bueno, eh, siempre he tenido curiosidad por saber, eh, y por jugar a juegos tipo de construir puentes, eh, y todo esto, y como la verdad que me va todo lo medieval, pues bueno, he decidido pasarme por Steam y pillarlo, para subirlo al canal y a ver qué os parece, así que... Si os parece bien, vamos a darle a jugar y a ver qué tal está. Bueno, como es rollo así medieval y con su banda sonora tan chula que estáis escuchando y demás, vamos a ponerle un poco más de margen al asunto, y qué os parece si voy a improvisar unas cuantas voces, para ponerle voz al narrador, a los que vayan saliendo, Y así también innovar un poquito lo que sería el tema del canal, gameplays, y para que sea más ameno y divertido. Así que... bueno, vamos allá a ver qué... qué tal y cómo queda la cosa. Ha llegado el verano al reino de los Siete Contras, pero en vez de paz, dijo el gorio, se respira miedo y temor. Los bárbaros han invadido el reino. Han saqueado el reino y han dejado tras de sí un reguero de destrucción. Ahora se han retirado a cinco campamentos militares al oeste. Seguramente se estén preparando para otro ataque. ¡Es hora de que el rey Jaro la actúe! ¡Uh, vamos allá! ¡Sirviente! ¡Defende! ¡Informad al mariscal de que prepare el ejército! ¡Aplastaremos a los Ark! ¡Y tanto! ¡No podemos, majestad! ¿Por qué no? No tenemos provisiones. La fortaleza está seme derruida y no contamos con suficientes soldados o equipo para lanzar un ataque. ¿Qué podemos hacer entonces? Antes de nada, hay que reparar el castillo y aprovisionarnos de lo más básico. Para transportar mercancías hasta el castillo, hemos de reconstruir los puentes destruidos. ¡Que así sea! Encontrad a alguien que sea digno de llevar a cabo tan solemne tarea. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saludos! Os he hecho convocar por las maravillas que hablan de vuestras dotes de construcción. La mala fortuna ha adquirido que nuestro arquitecto resultase herido y nos urge vuestra ayuda. ¡Seguidme! Bueno, chicos, aquí estamos. Después he quitado el tutorial, ¿vale? Porque era un tostonazo. Ya me he informado de cómo funciona el tema de construir el primer puente y demás. Y bueno, por lo que se ve bastante sencillo, ¿vale? Porque, bueno, no tiene mucha complicación. Así que vamos a hacer este primer puente. Vale, vamos a poner este aquí. Sí. Este aquí. Aquí. Y la viga. Vale, ahí como nos pone... Vale, ahí como nos pone nos pasamos un... Tres pueblos de pasta. Así que vamos a intentar hacer este de aquí. Y vamos a ponérselo aquí. Y ahora vamos a darle al play y a ver qué tal. ¡Vamos, mis valientes! ¡Vamos, mis valientes! ¡Vamos, mis valientes! ¡Bien! Esa madera se te ha ponido un poco roja. Vale, venga, vamos, vamos. Cuidado, caballo, cuidado, cuidado. Bien, 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 bien. Vale, vale, vale. Muy bien, perfecto. Ya tenemos las primeras mercancías para nuestro castillo. Ha sido fácil, ha sido fácil, la verdad. Pero bueno, supongo que esto... Esto es el principio y habrá... Habrá cada dificultad que bueno. Muy bien. Vamos al siguiente nivel. Construye un puente para llevar pescado fresco al castillo. No gastes más de 14.000. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, vale. A ver, aquí tenemos este... Bueno, primero vamos a hacer la calzada. Sí. Vale. Y ahora le haremos las vigas. Vale, vamos a ponerle una viga aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Vale. Y con esto... Bueno, con esto no tenemos prácticamente nada. Así que vamos a ponerle... Vale, esto... Ah, vale. Estas son como la misma viga de madera reforzada, pero más en clenque. Dijeramos, ¿no? Vale. Vale. Entonces... Vamos a probar... Esto aquí. Este aquí. No, no lo veo yo esto. Pero bueno, vamos a ir probando, vamos a ir probando. A ver, a ver, a ver, a ver... Uy, no, no lo veo. No le veo yo el futuro a esto. No, 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 no. Sube, sube, sube. Caramba. Ya. Mira, mira, la primera vez ha pasado, ¿eh? ¡Hijos de puta! Ahí os quedáis, cabrones. Vale, muy bien. Vale, esto no está bien. Esto no está bien. Venga. Vamos a reforzar un poquito más por aquí el asunto. Vale. Eh, no lo quites, tío. Vamos a ver. Vale. Este aquí. Tu, 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 tu. Y aquí necesitaba refuerzo. Refuerzo por aquí. No vamos a pasar de la pasta, ¿vale? Pero es que lo veo bastante jodido. Lo veo bastante jodido por... Por la dific... Bueno, por la dificultad, ¿no? Sino porque... Joder. Cuesta mucho dinero todo prácticamente. Y no, no, no. Esto no. Esto es una puta mierda. Esto es una mierda. Vale, nada. Vale. Si le ponemos este aquí. Este aquí. Este aquí. Vamos a hacer esto. Para ver qué pasa, ¿eh? Y este aquí. Y este lo vamos a reforzar... Aquí. No sé qué va a pasar. Ya estamos prácticamente... Agotando el dinero. Estamos al máximo. Eh... Vale. Bueno, que veo. Se caen las de ahí abajo. Venga, vamos, vamos, muchachos. Vamos, 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 vamos. Venga, el último carro. Eso está. Bien, 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 bien. Bueno, no pasa nada. Han pasado. Lo importante es que han pasado, ¿vale? Así que... Ya está. Tenemos pescado fresquito para nuestra gente del castillito. Y ahí vamos. Muy bien. Vamos al próximo nivel. Construye un puente para llevar cerveza al castillo. Hombre, la cerveza... El alcohol que nos falte. Bueno, gente. Aquí estamos en el segundo nivel. Y he quitado el tutorial, ¿vale? Para el tema de que tenemos dos materiales nuevos. O sea, tanto la roca como la cuerda. Por lo tanto, vamos a empezar lo que sería esto, ¿vale? Venga. Vamos a ponerle el murito aquí. Que esto... Esto es jodido porque ya fíjate... Fíjate la pasta que estamos ya aquí arriba. O sea, ya me la estoy. Hemos construido un pilar de mierda. Ah, que esto se puede poner más para arriba. Ah, vale. Esto es una pasada. O sea, cuesta todo demasiado pasta. Y la cuerdecita. Con esta cuerdecita le vamos a poner aquí... No, esto no llega. Vamos a ponerle esta aquí. Esta aquí y esta aquí. Vale. El puente así sería seguro. Y así supongo que pasarían. ¿Vale? Por lo tanto, esto sería la forma más segura. Y no me voy a arriesgar, ¿vale? No me voy a arriesgar porque son los primeros niveles. Y vamos a... Vamos a dejar que pase. Aunque esta cuerda... Esta cuerda no me convenza a mí, ¿eh? Se está... Uy, se están poniendo todas rojas, ¿eh? Vale. Esto... Vale, vale. Ya está. Muy bien. Perfecto. No pasa nada. No pasa nada. Lo importante es que pase y que tengamos materiales y recursos para nuestro castillo. ¿Vale? Así que... No pasa nada. Vamos al próximo nivel. A ver qué tenemos. Gracias a vuestra habilidad como arquitecto, el castillo cuenta por fin con provisiones. Muy bien. Pues ya está. Pues lo que les dicen. Muy bien. Perfecto. Vamos a ir al cuarto nivel. Por lo que veo, aquí empezará en este último nivel el juego. A lo mejor es todo tutorial. Pero bueno. Vamos al lío. Construye un puente para llevar piedras al castillo. No gaste más de 20. Bueno. Esto... Esto no lo podemos obviar. Porque... En fin. Bueno, chavales. Vamos. Uy. Esto... Esto no tiene puto para nada. Me cago en la... No. No. Me cago en la puta. Arquitecto de mierda. Vale. Vamos a probar. Uy, 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 uy. No, 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 no. Joder. Vamos a construir otro aquí. Y... Uy, este no... Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Le vamos a poner una cuerdecita aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y... Listo. Y vamos a darle. Esto sí, esto sí, esto sí. Esto ya es otra cosa, eh. Aquí ya va. Uno ya tiene nivel. Ya. Ya. Eh. Eh. No te partas. 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 Me cago en la puta. Vale, vale. Ahora sí, ahora sí, eh. Ahora yo creo que... Es perfecto. Vamos. Vamos, chicos. Adelante. Claro, es que mira... Mira las piedras, tío. Esto... ¿Dónde vas sin piedras? ¿Y el carro se mantiene con todo eso? No, tío, no. ¡Oh, me cago en la puta! Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Venga. Vamos, recemos. Pasa. Venga, venga. Vamos, machotes, pasad. Esa viga. Esa viga. Ah, no va a soportar el peso. No, no, no. Sí, 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 señor. Muy bien, ya tenemos piedrecitas para nuestro castillo. Perfecto. ¡Ah! El típico me quiere tener que meterse, señor. No, no. Pues bueno, chavales. Lo vamos a dejar aquí en este gameplay. Y seguimos en el siguiente con la última misión, que supongo que será la última misión del tutorial de los recursos. Porque tenemos, la primera tenemos paja, pescado, cerveza, que nos falte, piedra y madera. Por lo tanto, luego, cuando esté esto, aquí, no sé qué será, defender, por lo que veo, aquí en el escudo. Bueno, y podremos avanzar en el próximo nivel, que no sé si será aquí, a caber tutorial, o bien en estas tres puertas. Por lo tanto, no pasa absolutamente nada. Estamos aprendiendo, vamos poco a poco y a ver qué tal. No creo que sean muy difíciles los siguientes puentes, pero todo puede ser, todo puede ser. Que nos pasamos de pasta, no pasa nada. Así que, lo importante es que lleguen. Pues bueno, gente, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!